Buenos días mis amores, los saluda su maestra Andrea Espinosa y mi rana Motsi, hola, por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita, les mando un saludo. Bueno mis amores, pues el día de hoy vamos a ver la quinta parte de la canción de reloj, voy a poner allá Motsi porque el otro día la pobre se cayó. Bueno pues aquí tienen la quinta parte para que por favor le tomen la foto, aquí está, es la quinta parte, recuerden que vamos por secciones y al final se las voy a tocar completa. Bueno mis amores, pues sin más preámbulo comenzamos y su repaso de siempre quiere decir que es primer cuerda, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta y en mi guitarra es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Los números que están aquí se refieren al número de traste, primer traste, segundo, tercero, cuarto, etc. Por ejemplo si me pide un uno en la segunda cuerda me voy a ir al primer traste, etc. Y si tiene un cerito quiere decir que la voy a tocar al aire. Bueno mis amores, pues vamos a comenzar. Y para empezar nos pide segunda cuerda, primer traste, una vez, otra vez, muy bien. Y después nos pide tercera cuerda, una, dos, tres, segundo traste. Lo vuelvo a tocar mis amores. Y dice segunda cuerda, primer traste, dos veces. Muy bien. Y ahora nos pide tercera cuerda, segundo traste. Muy bien mis amores. Ahora avanzamos, segunda cuerda al aire. Ahí mismo en la segunda cuerda, primer traste. Y ahí mismo en la segunda cuerda nos pide tercer traste. Entonces toco primer y segunda sección. Muy bien. Y en la canción corresponde para que nunca te vayas de mí. Lo vuelvo a tocar, las dos secciones. Entonces, segunda cuerda de do uno. Ahí cero. Tercer cuerda, segundo traste, segunda al aire. Ahí mismo en primero. Ahí mismo tercero. Y ahí mismo al aire. Muy bien mis amores. Ya suena un poquito. Nos vamos a la tercera sección. Una, dos, tres. Tercer cuerda. Segundo traste, una vez. Y ahora nos pide tercerer cuerda al aire. Y ahí mismo en la tercer cuerda, segundo traste. Muy bien. Otra vez. Tercer sección mis amores. Y es tercerer cuerda, segundo traste. Ahí mismo al aire. Y otra vez regresamos al segundo traste dos veces. Muy bien. Y ahora en esa misma cuerda tercera al aire. Bien mis amores. Lo toco lento desde la primera sección que corresponde al número 21. ¿Listos? Y vamos aquí otra vez. Muy bien mis amores. Y ahora vamos. Cuarta cuerda. Cuarto traste. Un, dos, tres. Cuarta cuerda. Cuarto traste una vez. Muy bien. Ahí está. Una vez. Y ahora tercera al aire. Ahí mismo en la tercera. Segundo traste. Muy bien. Vamos otra vez a esta sección. Tercer cuerda al aire. Una, dos, tres. Al aire. Ahora cuarta cuerda. Cuarto traste. Un, dos, tres. Cuarto traste. Un, dos, tres. Cuarta cuerda. Una vez. Bien. Otra vez. Tercera al aire. Ahí mismo. Tercera. Segundo traste. Tercera. 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 Tercera cuerda. Segundo traste una vez. Y ahí mismo al aire. Muy bien mis amores. Voy. Les voy a dar un repaso desde el principio. Entonces segunda cuerda. Primer traste. Dos veces. Tercera. Ahí mismo a la cero. Y ahora tercera cuerda. Segundo traste una vez. Una, dos, tres. Segundo traste. Muy bien. Otra vez. Segunda cuerda al aire. Ahí mismo en la segunda. Primer traste. Ahí mismo. Tercer traste. Primer traste. Después. Seguimos ahí mismo. A la cero. Ahora nos pide. Tercer cuerda. Segundo traste. Una vez. ahí mismo al aire ahí tercera seguimos segundo traste dos veces y la que sigue me adelanté que fue esta tercera al aire ahora nos vamos cuarta cuerda 1, 2, 3, cuarta cuerda cuarto traste 1, 2, 3, cuarta cuerda cuarto traste sería aquí una vez muy bien tercer cuerda al aire 1, 2, 3, al aire ahí mismo segundo traste otra vez y ahí mismo al al aire muy bien y estas dos notitas para terminar segunda cuerda, tercer traste y ahí mismo primer cuerda tercer traste muy bien mis amores voy a tocar esta sección y después se las voy a tocar completa entonces y y y y y y y muy bien mis amores ya saben que su manita derecha debe de ir en la boca de la guitarra aquí para que ustedes para que se escuche mejor muy bien mis amores pues les voy a tocar completo hasta aquí lo que llevamos y les pongo esta es primera y segunda clase de reloj aquí están ya las dos esta fue tercera y cuarta de esta canción aquí está yo todo esto se los hago con mucho cariño y lo hago a mano para que ustedes tengan más facilidad a la hora de estar leyendo y la quinta pues ya sería ésta que es ésta si se las acercó que sería nuestra tercera sección y si se fijan les voy numerando aquí los bloques 21 22 para que ustedes no tengan pues que no haya pierde bueno la voy a tocar desde el principio mis amores para que ya y ya tendrían las cinco clases y dice así y y y y Amén. Amén. Y hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Mis amores, les mando un saludo con mucho cariño. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Por favor, compartan y suscríbanse. Gracias.